La fragancia de la que te voy a hablar hoy es sencillamente espectacular. De verdad que esta fragancia me voló la cabeza y fácilmente el de los mejores descubrimientos que he hecho en este 2020. De verdad no tienes una idea cómo me voló la cabeza. Vale muchísimo la pena, así que te sugiero que te quedes a ver el video y que te pareces y vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un muy buen día y como te deseo te voy a hablar de una fragancia que es verdaderamente espectacular. Yo desde la primera vez que lo olí dije, sin palabras, esto tiene que ser mío. Te sugiero que vayas preparando la cartera porque es una fragancia un poquito cara, pero créeme que vale cada peso que estás pagando. Una de las cosas que más me gusta de esta comunidad que se ha formado son los grandes amigos que he hecho. Realmente me siento muy contento de haber conocido a mucha gente que de otra situación no hubiera conocido. Entre ellos mi amigo Leonel, el cual estoy sumamente agradecido ya que gracias a él conocí esta fragancia. Y pues te cuento un poquito la historia. Hace algún tiempo me dijo, oye, te recomiendo mucho esta fragancia de Sergio. Huele muy bien y realmente quiero que la pruebes porque tenemos gustos parecidos y estoy seguro que te va a gustar. Yo lo anoté, sin embargo se me fue pasando porque fue este tema de que estábamos en confinamiento y bla bla bla. Hasta hace unos días que fui a Saks a comprar los de Kilian, no sé si te acuerdas del video anterior. Y pasé por Amazon Peony y me dieron una muestrita. Y la empiezo a leer y digo, wow, no, 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 esta fragancia es espectacular. Wow, qué buena fragancia, no, 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 me volvió loco. Regresé a Amazon Peony para preguntar cuál era y ya me dijo el vendedor y me dijo que era Naxos de Sergio. Realmente me voló la cabeza conforme empezó a pasar el tiempo. Me gustó más, terminé mis compras en Kilian y le dije, sabes qué, me puedes atomizar en piel porque necesito oler cómo me fija, cómo huele, etc. Me puso y si la salida me había gustado, no tienes una idea conforme empieza a llegar el secado, cómo huele, cómo se lleva de bien con mi piel. Es una delicia. ¿Qué te parece antes de continuar contándote mis primeras impresiones? Vamos a ver cómo viene el unboxing porque es una cosa que es espectacular. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció? ¿A poco no es espectacular realmente todo el empaquetado, cómo viene este cofrecito en el cual viene la fragancia? No tengo palabras para describir lo bien que viene esta fragancia. Realmente la presentación es muy buena. De las mejores de nicho yo creo definitivamente. Tengo otras de otras marcas que incluso han salido más caras y realmente se quedan muchísimo más abajo comparada con esta. Te decía que conforme empezaba a llegar la fase del secado de esta fragancia yo me volvía cada vez más loco. Lo iba oliendo y le decía a mí, no, ya sabes que esta fragancia me la tengo que comprar sí o sí. Me ha volado la cabeza. En el otro brazo me pusieron Desire Toxic de Mikalev. Yo traía muy buenas expectativas de Desire Toxic. Realmente comparado contra Anaxos no tiene nada, nada que hacer. Te digo, empezaron a pasar las horas, la fragancia seguía oliendo, esta combinación de la miel con el tabaco, con la lavanda. Pero me gusta mucho porque tiene un contraste con otras de limón y no tal de bergamota. Que no tienes una idea que es rico con la miel, tabaco, tonka. Guau, es una fragancia súper masculina, súper sexy, que para esta temporada de invierno le voy a sacar un provecho tremendo. Ah, porque te he de decir, la olí, a las dos semanas no pude resistir más y me la compré. O sea, realmente es una fragancia que me volvió loco y te recomiendo muchísimo que la pruebes. Conforme pase el tiempo y la sigo usando, te voy a dar mi reseña, pero sí te digo, es una fragancia espectacular. Pues bueno, ya te iré contando. Espero que te haya gustado este pequeño unboxing, estas primeras impresiones. Realmente me ha volado la cabeza. Yo creo que pocas fragancias en este año me han causado tanto. La tienes que probar. Muchas gracias, nos estamos viendo. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Bye. Chau.